Presidente, bueno, vamos con la moción de Junts, que se titula, bueno, en fin, que pretende abordar los problemas de la Cataluña del siglo XXI, pero leyéndola un poquito, ves que es que no hay ni uno de los, solo uno de los temas que trate que hable de problemas reales del siglo XXI. Una idea de la acción exterior totalmente alejada de lo que nosotros entendemos desde Vox, porque ustedes siempre buscan la fragmentación, debilitar los intereses de nuestro pueblo. El objetivo es desmantelar cualquier político de unión que pueda defender los intereses de nuestros productores, de nuestro campo, de nuestra industria, de nuestras empresas. Lo que pretenden es borrar cualquier avance que pueda fortalecer a Cataluña, a España, dentro del ámbito internacional. Mientras nuestros empresarios y el tejido productivo lucha por construir una marca España sólida, el separatismo lo que hace es castigarles, una vez tras otra, intentando que su proyecto político, el proyecto político separatista, sea lo único que traspase nuestras fronteras. Y esta nefasta acción exterior, que siempre ha defendido tradicionalmente los partidos independentistas, ahora lo ha comprado en su integridad el Partido Socialista. Pero si levantamos un poco la mirada y nos fijamos en los países de nuestro entorno, lo que vamos a ver es un cambio de paradigma. Hoy el mundo habla de valores, el mundo habla de soberanía, de familia, de vida, de trabajo, de fronteras. El mundo habla de identidad, una política exterior centrada en la defensa de las naciones y de sus intereses legítimos. Pero, mientras tanto, como siempre, pues, Junts y el Partido Socialista lo que promueven es una agenda política que debilita a España y solo cumple las directivas de las agendas globales. Desde Vox celebramos, por supuesto, este cambio que se está produciendo en todo el mundo. Y, de hecho, el pasado martes nos levantamos todos con una noticia maravillosa, que es la aplastante victoria del presidente Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Y desde aquí, por supuesto, mandar la felicitación del grupo parlamentario Vox al presidente Donald Trump. Eso lo que demuestra es que hemos entrado a una nueva era, la era de los patriotas. Sí, 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 a ustedes les pone muy nervioso. Pero tenemos al presidente Trump, Orban, Meloni, Wilders, tenemos a Le Pen y, por supuesto, Alternativa por Alemania, que también está arrasando elección tras elección. Y todo ello es el testimonio de lo que muy pronto también va a pasar aquí, en Cataluña y en el conjunto de España. Pero ahora, volvamos a su moción, que es uno de los temas importantes. Que decía, ¿se puede hablar catalán o no en las instituciones europeas? Yo, francamente, soy catalán o parlante. Y es que no me parece que esto sea lo más importante en el ámbito internacional, no sé, con los desafíos que tenemos. Yo creo que la lengua en la que nos comunicamos no es lo que más importa, sino lo importante son los intereses que defendemos. Pero, como siempre a ustedes, lo único que les preocupa son sus privilegios personales. Y esta moción es prueba de ello, porque el otro tema que tratan es la amnistía. La amnistía de los que cometieron un golpe de Estado en 2017. Y este es el gran tema de preocupación de la Cataluña del siglo XXI, según Junts. Mientras el pueblo sufre, ustedes se preocupan de quienes están acusados de delitos graves. O sea, que están tan desconectados de la realidad que ya es que de verdad que son incapaces de comprender qué es lo que le preocupa a los catalanes de a pie. Por ello, Vox está alejado, como decía, de esta posición. Nosotros vamos a basar nuestra política exterior, por supuesto, no desde Cataluña, sino desde el conjunto de España y las instituciones europeas. Voy a poner solo tres ejemplos. Uno, la defensa del campo. La defensa del campo frente a la entrada, a la competencia desleal de productos extranjeros que compiten con nuestros productores y que ponen en peligro sus medias de vida. Dos, la defensa de nuestra industria, atacada por la Agenda 2030, que demoniza nuestro tejido productivo y provoca que se cierren las fábricas en Cataluña, se cierren las fábricas en España y se vayan o a Alemania o al sureste asiático, donde nuestros trabajadores son sustituidos por esclavos, por mano de obra barata, sin ningún tipo de protección. Tres, por supuesto, la defensa de nuestras fronteras, que son garantes de la seguridad, que son garantes del orden y que son garantes de la permanencia de nuestra identidad y de nuestro modo de vida. Su modelo, el multicultural, las fronteras abiertas que disuelven nuestra identidad y transforman nuestros barrios en zonas inseguras dominadas por los machetes y los burcas. Ustedes, ya sea en catalán o en inglés, siempre terminan defendiendo los intereses equivocados. Por eso también se llenan la boca con esa agenda climática. La agenda climática que lo que hace es derruir las presas, echarlas abajo en un momento donde Cataluña estaba pasando sequía. Y hemos visto la consecuencia de esta agenda climática que ha sido lo que ha acontecido estos últimos días en Valencia. Pudiendo creer y escuchar a los científicos, a los técnicos, a la gente que desarrollaron planes interesantes como fue el Plan Sur, ustedes no. Ustedes a quienes van a creer es a los conspiranoicos, a los del cucurucho en la cabeza, que son los fanáticos climáticos. Por eso estamos tan lejos y votaremos en contra de esta moción. Muchas gracias. 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 Gracias.